Música Yo mando saludos para mi hija, que es Yolanda Martínez Vásquez. Y simple hecho estoy agradecido por hacer ese esfuerzo. Que ella se fue muy lejos a trabajar. Y pues sucesivamente no es porque ella se haya desmandado mis órdenes. O que ella quiso superarse en cuanto su avance de su trabajo para el bien de nosotros. Que ella pues realmente tuvo una meta de que pues fue a trabajar para que ella nos vía, nos mantenga. Y realmente de lo que está haciendo yo estoy agradecido bastante. Porque ella de veras tiene un sentido muy digno, muy de adelanto, de mejora. Porque lo que ha hecho ella, a pesar de que es mujer, ella ha salido bastante adelante. Y lo único ya, así lo digo recio y quedito, porque ella sí ha visto su trabajo, ha avanzado. Ella nos ha mandado su economía, lo que va obteniendo de su sueldo. Y de allí nosotros, realmente nosotros, los dos padres, tanto como padre y madre, pues ya estamos avanzados en la edad. Y ella es la que está mandando el recurso para que nosotros estamos sobreviviendo. Y ella es la que está mandando el recurso para que nosotros estamos sobreviviendo.